Me agarra y ¿cuándo me pongo nervioso? Imagínate. ¿Te pasó en alguna cita? Sí, me ha pasado. Después de tres copitas de alcohol. Bueno, tres copitas no creo, pero bueno. Me pasó de eructar. Se me escapó. Me parece que esta vez sí es Tauro. ¿Tauro fuiste tú? La tengo con Tauro. Me atiene conmigo, me encanta. ¿Fuiste tú, Tauro? ¡Fue Tauro! Una tenía que acertar. Lo bueno es que ahora no está nervioso. Te da hipo, eso viene del estómago. Me agarra hipo, por ejemplo, estoy atendiendo a un cliente. No sé, que está lindo. Y yo me agarra hipo. Y trato de... ¿Qué pasó? Estoy bien, estoy bien. Y me agarra hipo y ya fue. Qué genial eso para un personaje, ¿verdad? No, agarra hipo. Y bueno, por ejemplo, no sé, cuando estoy en una cita también, no sé qué decir, lo miro a la persona y como que ya directamente me agarra hipo. Ponele, si no, estamos en un boliche. Sí. Estamos bailando, me acerco y te hablo, te da hipo. Te sampa un hipo el chavo. No. Me tiene que atraer mucho a la persona. Me agarra hipo. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, tranquilo, por favor. Le va a agarrar el hipo, le va a agarrar el hipo. Lo siento allá en tu lugar, cabrón. Allá, por favor. Esto es par, si esta le está viendo la señora. La gente y los niños que ven nuestro programa. Después ya quiere bailar yo, elito. Bueno, contame, entonces ahora no tenés hipo, pero después no sabemos. Así que con este hipo, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado, porque ponele que se pongan en pareja ellos dos. Y a él le agarra hipo en algún momento que aparece alguien. ¡Ay, me muero! ¡No! ¡Me la sobra, Marlene! El otro día leí un artículo que dicen que te podés morir y un ataque de hipo. ¡No! Real, real, real. Era de hipo. Era de hipotiroidismo, seguro. Bueno, bueno. Era de hipo.